Te pienso desnuda, luego me dan ganas de probar Quítame una duda, ¿a qué sabes en la intimidad? Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis amas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar Vení y dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto, a un concierto con tu cuerpo En el circuito cerrado, ven con cédeme el momento Para que veas que respeto, quiero acceso y vi por tus cadenas Yo no vacío, como bien lejos, quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Pero jura, ¿cómo vas? Te lo expreso Vení y dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Pa' que la luna llena, con la cama vacía Más que buena, tú estás pa' darte una partida Si te das curiosidad, compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi verás, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Prueba mi verás, cómo termina Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Vení y dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas, lo que se esconden mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar Tienes cerca De quien hay quien hay quien llama The King Beba Wish for the strike Rompiendo el bar Tengo Tarek Saca White Black Tengo Tarek 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 Tengo Tarek